Ok, bienvenido mis amigos, nos vamos a continuar a hablar de vacances. En estos vacances vamos a la merda, creo que ese es el tema que nos sigue, este es el que nos continúa. Y es que hablábamos anteriormente de las actividades y de cómo describir cuando, en vacaciones, pero nos quedamos en casa. Y ahora vamos a hablar siempre de vacaciones, pero cuando decidimos salir, y en este caso tiene, bueno, es a la mer, que es al mar, a la playa. Y tenemos acá, vamos a poner unos verbos en contexto para que vayamos asociándolos, por supuesto, a las imágenes. Tenemos acá que dice, por prender un van de soleil, y hacer de tobogán, vamos a ver, y hacer de surf, Nayer a ver un masque, y un tuba, hacer un chateau, desable, jure a vali, hacer de la voie, y hacer de jet esquí. Vamos a ver, prende un van de soleil, este sería, vamos a ir escribiéndolo por acá. Este es, vamos a ver, vamos a poner que es tomar el sol. Dice tomar un baño de sol, pero basta con decir tomar el sol, no sea asolearse, broncearse. Y luego tenemos el otro que dice, el de, este de acá, fer du, hacer, 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 fer du tobogán acuático. Bueno, este sería, acá, ir en tobogán acuático, o sea, de esos toboganes que van a, que van, que llevan agua, y que va a caer a las piscinas. Este sería este otro, que sería este de por acá. Luego dice, fer, fer du tobogán acuático, fer du surf, hacer, sorfeo, o sorfear, sorfear, podemos ponerle también nada más. Y luego este de acá, que sería, Nayer a ver un masque, y un tuba, que sería esta de por acá, que es bucear. Bucear, no, que es, acá, bucear. Por eso menciona, navegar con una máscara y un tubo, que sería esta de por acá. Esta de aquí, que sería la primera, ¿ok? Vamos a ver en este otro caso, dice, fer un, todo esto que está aquí, Nayer a ver un masque, y un tuba, simplemente es cuando referimos a bucear. Luego está este otro, que es fer un chateau de sable, hacer un estilo de arena. ¿Ok? Jugar al voleibol, en este caso. Jugar voleibol. Jugar voleibol. Y en este coso, en este otro, que dice, fer de la voile. En este caso es este, ¿ve? Este de acá. Fer de la voile. Voy a poner aquí, ups, no me deje escribir. Pero no me sale eso, tengo que eliminarlo, eso también. Listo. Oye, sí. Que sería, eh... Tocar vela o ir en este, en estos botes, así con vela. Y en este otro caso, hacer jet ski, que sería en moto. Ok, estos tres. Este es otro de acá. Este también. Y este es de acá. Y este de acá. Vamos a ver aquí para que se lea. La vamos a poner. El otro es este. Y todo esto de prend un van de sol, es tomar el sol. ¿Ok? Vale, entonces nos queda. Allá, on va a la mer pour prend un van de sol. Faire du tobogán acuatique. Faire du surf. Nager avec un mas. Et un tuva. Faire un château de sable. Juge voli. Faire de la voile. Faire du jet ski. Y vamos a ver. Acá tenemos la primera. Esta primera actividad que tenemos sería la de nager avec... Nager avec un mas. Et un tuva. Esa sería. Luego esta de por acá sería la de... Faire un château de sable. Y que de arena. Y este otro que sería... Fer du... Fer du surf. Esta de acá. Fer du... Fer du surf. Y luego esta otra sería la de... Fer de... Fer de... Ah, correcto. Fer de la... Vamos a ver aquí. Fer de la voile. Y luego este otro sería la de... Fer... Ah, Fer du tobogán acuatique. Esta. Fer du... No me escribe esto. Otra vez. Esta. Fer du... Fer du tobogán acuatique. Fer du tobogán acuatique. Y este sería la de... Fer du jet de ski. Eso. Fer du jet de ski. Muy bien. Fer du... Fer du jet de ski. Ok. Muy bien. Fer de tobogán acuatique. Donde. Ah. Gracias. Ok. Sería la de... Légé. Así, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Dice. Vamos a la mar. Vamos a la mar. Vamos a la mar para nacer con un masque y una tuba. Y vamos a la mar para hacer de volar. Para tomar un vent de soleil. Para hacer un chateo de abuelo. Para hacer de sol. Para hacer de la voile. Perdón. Para hacer de tobogán. Y para hacer de ski. Para hacer de esas actividades, entre otras, es que dice aquí que van al mar. Vamos a ver. Y vamos a ir tomando acá. Otulitas. Y estas también. Ok. Vamos a leer ahora. Dice. Je m'appelle Mireille. Et j'ai 14 ans. Pour moi, les vacances d'été signifiant toujours la mer. Chaque juge, nous partons à bord de la mer. Moi, ma mère, mon père, ma soeur. Aniel, mon cousin, Juliane et ma cuisine, Aurélie. Et j'adore le soleil brûlant, le ciel bleu, clair, les bruits des bars, les sables. Julien préfère aller à une part des attractions, faire du tobogán aquatique. Aniel et Aurélie adoran faire des chateaux, des sables. Mes parents sont fans du sport nautique, les oeuvres, la planche à voile, les skis nautiques, la plongée sous-marine. La mer, certes, c'est un lieu de rêve. Vamos a verla. Acá, podemos ir encontrando, igualmente, vocabulario interesante. Mireille. Les vacances d'été signifiant toujours la mer. Chaque, chaque juge, nous partons, nous partons au bord de la mer. Moi, ma mère, mon père, ma soeur, Aniel, mon cousin Juliane et ma cuisine, Aurélie. J'adore les soleils brûlants, les ciels bleu clairs, les bruits des vagues, les bruits des vagues, les arbres, les arbres. Juliane préfère, Juliane préfère à l'air, une part des attractions, faire un toboggan aquatique. Aniel et Aurélie adorèrent faire des châteaux, des châteaux des arbres. Mes parents ont son fans du sport nautique. Les sortes, la planche à voile, les sports nautiques. La planche à voile, les skis nautiques, la planche à voile. Les skis nautiques, 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 les skis nautiques. Ok, vamos a poner aquí nuestro vocabulario y vamos a ir poniendo. Chaque. Vamos a poner, le skis nautiques. Y es, por ejemplo, cuando hablamos de chaque. Cada uno y también puede significar cada quien, dependiendo si ponemos chaque personne, chaque lieu, cada lugar, por ejemplo. Ok, acá, par con. Par, par, par con. Esta sería la de partir. Partir, o sea, de ir a un lugar. Le bord de la mer, cuando decimos a las orillas del mar. No es que se van a bordo del mar, no dice que se vayan en bote, sino sería a las orillas o a la orilla del mar. O sea, de por ahí. Vamos a ver. Luego tenemos. Esta otra. Ah, un pelu roulant. Un pelu roulant lleva circunfleur. Un pelu roulant. Y aquí sería el sol vibrante, el sol, ese sol, el sol que quema con ganas. Vamos a ver. Este acá, le bruy, sería la bulla. Esto se escribe con B y con L, bulla. Y aquí le vamos. Y luego. O sea, que le gusta el ruido o la bulla de las olas. Aquí le vamos a poner. Y luego dice a Chateau. De aquí. De aquí. De aquí. Y de esa. De aquí. Luego tenemos. Esports. Y luego, tenemos la prolongación de la imagen. 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 Y luego, tenemos la prolongación. Y vamos aquí. Vamos aquí. Dice. ¿Quién son los membres de la familia de Mireille? ¿Quién son? ¿Y cuántas personas van a la mer? ¿Quién son? 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 Solamente son seis personas. ¿Por qué? Porque dice yo, mi mamá, mi papá, mi hermana Aniel. Esa es una persona. Mi hermana Aniel. Y luego dice, habla también de su primo Julien. Es otra persona. Son cuatro. Y su prima Aurelie. Entonces, ahí son seis personas de las que está hablando. Vamos a poner esto acá. La mère, le père, la soeur, la cuisine, la cuisine y la cuisine. La mère, le père, la soeur, la cuisina y la cuisine. Eso sería. Luego vemos a la otra y dice. ¿Onde pasan los vacances de té? ¿A la montaña, a la maison o a la mer? Por supuesto que sería que ellos, ellos pasan los vacances a la mer. Que ellos pasan los vacances a la mer. Luego dice. ¿Qué es que Miral adoran más? ¿Qué es que Miral adoran más? A ver. Aquí hablamos solo de Miral. ¿Qué es que ella adoran más? A ver. Dice. Si la encontramos. Ah, miren, aquí está. Je dors le soleil brulante. Vamos a poner ahí. Je dors. Acá. Je dors le soleil brulant. Y sería, entonces, en este caso. Él adore. Él adoran, ¿no? Él adoran. Le soleil brulant. Él le pone el circonfleur. Porque, yo no se lo puedo poner aquí con el titular. Pero sería así. Él adoran. Le soleil brulant. Adora. O le encanta más bien el sol brillante. Y luego dice. ¿Qué es que Julien aime faire a la mer? Faire. No es diferente. Esto dice. ¿Qué es que Miral adoran plus? ¿Qué es lo que más le encanta a Miral? Acá. Y no dice. ¿Qué es lo que más le encanta? Con el verbo adore. Je dors le soleil brulant. Y luego dice. Le ciel blu, clair. Le blu de bar. Le sable. Vamos a ver. Y luego menciona. Vacances de té. Se ha toujours la mer. Miren. Aquí dice. La vacances de té. Significa toujours la mer. Y vamos a ver. Dice la otra. ¿Qué es lo que a Julien le gusta más de la playa? O hacer en la playa. Veamos. ¿Qué es lo que más le gusta más de la playa? Y a ver. Y a ver. Y a ver. Yo doy el soleil brulant. Bueno, si aquí dice que le encanta el sol Miren, una de las actividades que hace es esta ¿Será que a Mirelle le gusta el Porque no hay otra cosa Miren, dice Miren, mi nombre es Mirelle, mi 14 años Para mí, las vacaciones de été significan siempre la mer Cada día, nos partamos a la mer Mi madre, mi padre, mi soñar Aniel, mi coñet Julián y mi cuisiner Aurelie Yo adoré sobre el cielo brillante, el cielo blu, el cielo blu, el cielo blu Y podemos poner los árboles Miren todo esto Le blu, acá Le blu du bar Vamos a ponerle aquí Le blu du bar Y la sable Luego dice ¿Qué es que Aniel et Aurelie adoran faire? Habla sobre eso también De lo que a Acá, miren Dice Julián prefere ir a los repas de atracciones Aurelie Aquí está Aniel et Aurelie adoran faire des chateos des árboles Entonces vamos a poner acá Elles Elles adoran Elles Elles adoran Y luego dice ¿Qué es que les parents de Miguel adoran Faire? Aquí habla de Les parents Miren Aquí menciona Y dice En esta otra parte Si dice que son fans des sports nautiques Lo que les encanta Entonces es Les sports Faire du sports Faire des sports nautiques Vamos a ponerle esto por acá Es lo que les encanta Faire Acá Faire Faire du Aquí Faire des sports Faire des sports nautiques ¿Ok? Y así nos queda Entonces A ver Queda esta por acá ¿Ok? Y miren Luego venimos a esta otra Que es Les vacances On va a la montagne ¿Ok? Este lo vamos a seguir viendo después Me escribían unos Que no se podían conectar Este día Por otras actividades Y que si podían hacer la actividad Y la presentación A otra semana La verdad es que sí Ya habíamos quedado En que la actividad De lo de la presentación De las vacaciones O de un lugar Que nos gusta Pero no un lugar En específico Con nombres O sea X lugar Si no Un lugar así La casa La playa La montaña ¿Ok? Y también aquí tenemos O si es la cantina El campo No un lugar en específico Con nombre Que vayamos a hacer Este Anuncio Y todo eso No, no, no Eso sí no Pero Sería para la próxima semana Lo podemos hacer Entre el lunes Y el día martes Esos dos días Lo vamos a estar haciendo La actividad de presentar ¿Cuál es el lugar Que a usted más le gusta Para pasear O para irse de vacaciones En las fechas Que tenemos Ok ¿Tienen preguntas? No No Ok Bueno Entonces Nos despedimos Primero Dios Nos encontramos El próximo lunes Otra vez comenzamos Vamos a continuar Con este tema De los vacances Y el que viene Es este De la montaña Uno de los Que también Me gusta muchísimo Con la misma Forma de trabajo Tenemos Las actividades Tenemos nuestro texto Y preguntas también Y luego viene Parte del video Que les mostré Al inicio del tema De los vacances Ok Merci a todos Por tu atención Y participación Que se dio Avec vous Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Gracias por ver el video